Yo tengo una mujer Cuando llego del trabajo Ella me empieza a besar Y diciéndome así, papito Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Candela por los chapiaos Pronto aflojará el dinero Como el macao Suelta su metedeo Como el macao Hay que darle candela Como el macao Pa' que suelte la plata Como el macao Pero candela, candela Como el macao Pero mucha candela Como el macao ¿Qué le pasa a mi mulata? Mira, todo lo tiene agarrado Dame para acá esa plata Si mi mujer es un macao Hay que darle candela Como el macao Pa' que suelte la plata Como el macao Quiero candela, candela Como el macao Pero mucha candela Como el macao Quiero ir a Marianao, mira No tengo ni para el puente ¿Qué dirá de eso la gente? Si mi mujer es un macao Hay que darle candela Como el macao Pa' que suelte la plata Como el macao Pero candela, candela Como el macao Quiero mucha candela Como el macao Si le pido un cigarrito Mira, me dice Me lo he fumado Viene y me brinda un cabito Si mi mujer es un macao Hay que darle candela Como el macao Pa' que suelte la plata Como el macao Pero candela, candela Como el macao Quiero mucha candela Como el macao Oye bien lo que traigo Como el macao Pa' que goce conmigo Como el macao Oye bien este ruido Como el macao Oye bien cómo suena Como el macao Oye bien mi cajera Como el macao Ya lo baila conmigo Oye Fredito Señores Lo que traigo es El macao Si señor Esta pa' gozar El que no baila Porque no tiene zapatos Mi abuelita me decía Los niños van pa' la escuela Si señor Como el macao Oye bien lo que traigo Como el macao Pa' que goce conmigo Como el macao Oye bien este ruido Como el macao Esa brosa ya suena Como el macao Oye bien mi cajera Como el macao Ya lo baila conmigo Como el macao Oye bien te lo digo Como el macao Pone más chene Como el macao Pone más chene Como el macao Hay vengo yo Para decir Cunguido aquí Que traigo de ti Para gozar Hay quien no baila Hay quien no goza Ay mira Rosa Yo te lo impido Vente contigo Para que bailes Que está sabroso Y encadencioso Yo se lo traigo Oigan señores, oigan señores, yo se lo digo, ven pa' que goce, yo traigo un cuero, voy así dice, para gozarlo, yo se lo canto, con el machete, para que sepa, hay camarada, yo soy monquito, tengo el baño, yo traigo el cuero. El sabroso, ya se lo canto, en el barrio. Pero candela, candela, pero mucha candela, yo se lo traigo, para que baile, para que goce, Oye la sisi, oye que huido, es carencioso